Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariweleando con vos, el consultorio de Telemedellín, siempre con vos. Y hoy, 31 de octubre, estamos muy contentos, es el día de nuestros niños. Entonces, ya están saliendo y ya deben estar pidiendo los confites como es tradicional en nuestra ciudad. Entonces, a todos los niños un abrazo muy grande y a las mamás, papás, a los cuidadores, mucho, mucho cuidado. No los dejen por ahí solitos, fíjense para dónde van. Recuerden que hoy en Medellín hay problemas de movilidad, entonces salgan con tiempo para que no estén ofuscados con sus niños, sino que disfruten un día muy, muy feliz. Comienzo así Pariweleando con vos, Andrés Felipe, muy buenas tardes. Pariweleando con vos, Natalia, Pariweleando con los televidentes. Sí, qué rico empezar con ese mensaje, con esos mensajes que nos generan también cultura ciudadana. Debemos ser, como utilizamos tanto esa expresión, corresponsables. No se trata simplemente de que las autoridades nos brinden seguridad y bienestar, calidad de vida cuando están alrededor de nosotros protegiéndonos, sino que cuando nosotros nos protegemos y cuidamos a nuestros niños y niñas, pues obviamente todo va a salir mejor en estas fechas. Natalia, y Pariweleando con vos, pues no es ajena a todas esas situaciones, a todos esos procesos de transformación de la ciudad que tienen que ver precisamente con arte, cultura, con manifestaciones artísticas. Entonces, por eso también, a partir de ese llamado que hace a disfrutar de todas esas situaciones que se dan en la cotidianidad, pues también nos apropiamos de escenarios de la ciudad. Y uno de esos escenarios de la ciudad está relacionado con una actividad que se lleva a cabo por estos días, se llama Circularte. Esto es también una manera de gestionar el arte y la cultura, la industria musical de nuestra ciudad. Natalia, es curioso que hace nueve años o antes de esos nueve años, en nuestro territorio no se hablara mucho de la gestión artística, de la gestión de todos estos personajes que siempre se han preparado dentro del contexto artístico, pero no de cómo promocionarse, de cómo promoverse y de cómo ser realmente empresarios del arte en nuestra ciudad. Y después de esta mirada que le dio Circularte hace nueve años, eso se ha ido transformando paulatinamente y hoy en Pariguelando con Voz vamos a mostrar ese proceso tan relacionado también con la transformación de nuestra ciudad. Sí, señor, Circularte del primero al cuatro de noviembre. Vamos a entender quiénes son los artistas invitados, de dónde vienen, son independientes, vienen de casas disqueras, es música, es teatro. ¿Qué será eso? Circularte lo tenemos en nuestra ciudad, en Medellín, del primero al cuatro de noviembre y por eso nuestra primera invitada nos va a contar toda la historia y todos, todos los pormenores de este evento, Beatriz Quintero, directora ejecutiva de Circularte, quien es también la creadora de este evento. Beatriz, muy buenas tardes y Pariguelando con Voz. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, usted es la fundadora, ya le vamos a preguntar porque vamos también a invitar entonces a Carolina Rojas, directora de Alianzas Estratégicas de Circular. Carolina, Mercadeo y Alianzas Estratégicas, muy buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentas de estar por aquí. Pariguelando, rico pariguelando con ustedes. Bueno, eso nos gusta muchísimo. Empecemos entonces a contar la historia. ¿Por qué usted tuvo esa idea de crear Circularte? ¿Y qué quiere decir Circularte? Bueno, realmente la idea no es propia, digamos, es un desarrollo de un equipo de trabajo liderado por Octavio Arbeláez. Octavio Arbeláez es un gestor cultural reconocido en Iberoamérica y desde siempre ha estado trabajando en el sector cultural. Y yo empecé a trabajar con él desde muy joven y en algún momento empezamos a trabajar y a desarrollar ideas que él traía de adaptación de modelos de trabajo, de lo que llamamos el sector real. O sea, ¿cómo profesionalizar a las artes? En ese caso, artes escénicas y musicales, las artes escénicas son teatro, danza, música, circo. Y cómo hacer para que profesionalmente fueran reconocidos y con una frase que resume todo es El artista debe vivir de su trabajo y debe vivir dignamente la profesionalización. Una cosa es hacer algo por hobby o porque le gusta y otra cosa es volverse un profesional en ello. Entonces, a partir de varias experiencias internacionales que se tenían, en el inicio llegamos a un modelo de lo que ahora llamamos un mercado de música como es Circular. Y Circular, cuando estuvimos todos discutiendo cómo llamar ese evento que queríamos hacer, pues lo discutimos y dijimos circulación de las artes, porque uno de los grandes problemas que se detectaban en estos sectores es que se crean los espectáculos, el músico tiene su banda, tienen su concierto, hacen su disco, pero luego no tenían cómo salir, cómo moverse y eso es lo que da la sostenibilidad. Yo quiero anclar algo ahí rapidito porque aquí en Pariboleando hemos hablado mucho de educación y cómo ya los chicos ahora quieren ser músicos, por ejemplo, o quieren hacer teatro o danza y antes no se podía. Entonces, mire lo bonito que ustedes están haciendo aquí en Circular, que es la profesionalización de las artes. Sí, señora. Y a partir de esa contación, le cuento que hay algo que me parece bien interesante de toda esta conversación que vamos a establecer ahorita con las invitadas y es que, usted también lo planteó ahorita, Carolina está desde la parte de mercadeo y las alianzas. Entonces, ¿qué tal? Yo sí quiero que usted retome ahorita con Beatriz toda esa historia, entonces vamos a desglosarlo así. Carolina nos va a contar en qué están ahorita, cómo así que se generan alianzas y que van trayendo otros músicos de otras partes para que entendamos qué es lo que está pasando en la actualidad. Pero ustedes se tienen que volver ahorita, yo quiero seguir escuchando también a la historia. Claro, no hay ningún problema, seguimos con la historia. Vámonos así. Entonces, Carolina, cuéntenos entonces, Circular, una persona, un televidente apareció volando con vos. Uno de esos televidentes que de pronto dice, bueno, ¿y por qué? Yo que tengo un hijo, un nieto, un hermano que también quiere gestionar su arte, aprender a profesionalizarse también como eso, administrarlo, ¿cómo puede apropiarse de todos estos pasos que se están generando en la ciudad cada año con Circular? Pues mira, Andrés, yo creo que es una experiencia muy valiosa para los artistas que están en cualquier nivel de su carrera profesional, como lo decía Beatriz Aurita, cuando Circular nace, nace con ese propósito de generar como esa plataforma donde los artistas puedan mostrar lo que están haciendo. Perdón, para todas las artes, ¿cierto? Artes escénicas y musicales, así inició, cuando arrancaron, así inició. Pero hoy por hoy está enfocado en música. A la música latinoamericana. Solamente la música, exactamente. Entonces, pues si una persona que está comenzando, lo que tú decías ahorita, creo que estamos en una época donde los jóvenes se están viendo más cercanos a las artes, tienen más posibilidades o ven también que en el mercado y en la sociedad en común hay más facilidades para uno dedicarse a ser diseñador, cantante, músico, etcétera. Una persona que tenga ya ese deseo de hacerlo ya puede asistir a Circular porque es de los contenidos y todo lo que presenta el evento, pues hace que la persona pueda aprender un poco cómo es la dinámica y a qué se va a enfrentar también un poco en el futuro. Entonces, como Circular tiene una parte académica también que es como lo que hace que se le esté mostrando al sector qué está pasando, a qué se deben enfrentar con las nuevas tecnologías, qué viene para el sector de la música independiente. Entonces, nosotros siempre estamos invitando, por ejemplo, a los estudiantes, hacemos algunas alianzas con universidades, con institutos de música, para que convoquen a los artistas, a los estudiantes, a que vengan a Circular y se empapen un poco de todo este conocimiento y también a intercambiar ahí. No me quedó claro algo. Entonces, en este momento, del 1 al 4 de noviembre, los ciudadanos o los chicos que quieran ir a los eventos académicos pueden ir sin haberse registrado. Nosotros tenemos unas inscripciones en la página web, que es www.circular.org. Ahí pueden ingresar y registrarse para estar en la parte académica que tiene Circular, pero pues Circular, lo que tú dices, del 1 al 4, van a haber diferentes actividades. Uno de nuestros componentes principales es la parte académica, que son esos encuentros teóricos donde tenemos talleres, conferencias, en los que también creo que podemos más adelante conversar más específicamente, pero como para tener una explicación ahí más general, es eso. Tenemos esa parte de encuentros teóricos. Tenemos también los showcases, que son unas presentaciones en vivo de algunos artistas que se seleccionan para estar ahí. Y tenemos también una feria comercial que vamos a desarrollar este año. No es primera vez, ya seguramente Beatriz más adelante les cuenta cómo nace. Y en ese 2010 que nace Circular, nace esa feria y este año se va a retomar nuevamente. Esa sí está abierta al público en general, no necesitas ninguna inscripción. Va a ser en la bodega de Confama, en este sector nuevo del Perpetuo Socorro. Y ahí pues es interesante porque cualquier persona puede acercarse a la bodega, va a poder encontrar 30 stands de diferentes propuestas artísticas de la ciudad, de otros países también que vienen a participar en Circular y esa está abierta al público. Bueno, Andrés me dejó la tarea de retomar la historia. Entonces, Beatriz, ¿qué pasó en el 2010? En el 2010, Medellín fue protagonista y fue la sede del tercer Congreso Iberoamericano de Cultura, cuyo énfasis era la música. Eso quiere decir que todos los países iberoamericanos, o sea, toda Latinoamérica, España y Portugal, se iban a reunir alrededor de la cultura con un tema específico que era la música, a grandes eventos teóricos, o sea, había muchas conferencias, había muchos talleres, delegaciones de todos esos países y además pues una gran programación artística musical, muy, muy grande. Tuvimos registrados 6.000 personas que vinieron de todos estos países y grandes conciertos. De hecho, el Deprimido de San Juan fue cerrado para hacer una gran tarima donde se presentaron artistas internacionales de gran renombre, Silvio Rodríguez, Fito Páez, entre otros tantos, entre muchos. Entonces, como parte de la programación del Congreso, abrimos el capítulo de profesional, digamos, profesional de más profesionales, que era el mercado, a través de una rueda de negocios. Una rueda de negocios se hace en todos los sectores. Es unos compradores y unas personas que tienen algo para ofrecer a esos compradores. En este caso, pues, siendo un hecho artístico, tratamos de no llamarlo compra y venta, oferta y demanda. Entonces, los llamamos profesionales, programadores, o sea, que son las personas que contratan artistas, teatros, fiestas, eventos culturales, eventos de ciudad, salas de música, inclusive bares, que son los que contratan músicos, ¿cierto? Y agrupaciones artísticas musicales que pudieran hablar con ellos. Bueno, Beatriz, la voy a parar un momentico y me disculpa, porque nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales. Estamos en Parigüeleando con vos y estamos hablando de Circular, un evento que tendremos en Medellín del 1 al 4 de noviembre. Ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos. Y hoy Parigüeleamos sobre un tema de ciudades, sobre un tema que tiene que ver con el arte y la cultura, y sobre todo con la transformación de esos imaginarios que tenemos de qué ser artista. Ahora también podemos gestionar el arte, el arte y la cultura de Medellín. Y para hablar de ese proceso de Circular 2018, tenemos como invitadas a Beatriz Quintero, directora ejecutiva, y a Carolina Rojas, directora de Alianzas Estratégicas y Mercadeo de Circular. Entonces, retomemos. Con Beatriz, quisiera que retomáramos para esos nuevos televidentes que llegan a Parigüeleando con vos. Ya entre las dos han mencionado un poquito los tres componentes. Uno que son los showcases, eso es simplemente las muestras artísticas que se dan en algunos espacios para donde han sido previamente seleccionados estos artistas de la ciudad. También tenemos un componente académico y también la rueda de negocios. Eso pues, la rueda de negocios, lo que usted nos decía en el segmento anterior, es para mostrar de pronto, hombre, yo tengo esto que lo puedo... Yo me puedo mercadear como artista, yo puedo vender mi producto musical o las obras que tengo. Bueno, usted ya nos hará hincapié en alguna de ellas. Aquí ya tuvimos esa claridad. Pero es que estamos hablando de 2018 y esa historia se remontó hace 10 años. Hay que saber en qué contexto estaba la ciudad en ese momento, porque tal vez ahora, incluso con la incursión en las redes sociales, con el desarrollo tecnológico, es mucho más fácil para los jóvenes y para los artistas apropiarse de todos estos espacios, incluso de ser más seguros de sí mismos. Pero es que hace 10 años apenas estaba empezando Facebook, estaba empezando Facebook. Entonces había muchas barreras. ¿Cómo hicieron ustedes para romper esa barrera que había en la ciudad de Medellín? Es que ser artista era una locura hace 10 años. Sí, de hecho, no solo en la ciudad de Medellín. De hecho, en todo el país y en varios países de Latinoamérica, donde teníamos, obviamente, hace 10 años las cosas eran distintas. Simplemente había que hacer también como una alfabetización digital en muchos casos. Y hacíamos eso, hacíamos unos talleres preparatorios para los artistas. Decirles, bueno, ustedes van a reunirse durante 12 minutos, 10 minutos con una persona que viene de otro país o que viene de Bogotá o de la misma ciudad que los programa, pero que no los conoce. Ustedes tienen que aprovechar esos 10 minutos. No le van a contar ahí que es que la vida dura, que es que mi papá y mi mamá dicen que yo no voy a vivir de esto y que me va a morir de hambre porque voy a ser artista. Porque, de hecho, era como la preocupación. Ay, ¿tú qué vas a hacer? No, voy a ser músico. No. Estudia algo de verdad. Estudia algo de verdad. Estudia una cosa de verdad, una carrera. Lo hemos dicho, medicina, abogado, ¿qué más? Médico. Ingeniero. Ingeniero. Ingeniero, repetí médico. Pero músico, artista, no, ¿qué tal? Eso no se podía. Artista, no. Chef, cocinero, cuando, pues, era terrible. No, te vas a quedar en una cocina toda la vida. Vas a estudiar para quedarte en una cocina. Claro, esos son los cambios y las transformaciones. De la evolución de eso. Entonces, hay que contarle esto es lo que tengo, por qué soy bueno y por qué soy diferente. Y escúcheme, porque mi sonido sí es bueno y es diferente. Más o menos se preparaban en eso y en la creación de portafolios digitales, que en ese momento no eran. Entonces, hasta ese momento, ¿qué hacía la gente? Llevaba un, lo que llamamos un dossier, una carpeta, con unas hojas impresas, donde decían... ¿Y qué? ¿El CD o cassette? Las fotos que no faltaban. De pronto, los más, digamos, los más avanzados sí podían llevar un CD o un cassette. O decir, yo tengo esto grabado y obviamente decir, no, vamos evolucionando. Entonces, lleven los CDs, pero los CDs lo tienen que cambiar. Una tarjeta de presentación. Hay que llevar una tarjeta de presentación porque pasado mañana llega este personaje y dice, yo quiero volver a buscar al artista y no tiene cómo. Es de detalles tan simples como que en la tarjeta de presentación decía el teléfono y no decía de qué ciudad ni de qué país. Claro, pero estamos pensando en chiquito, en local. Claro, no, pues me conoce, todo el mundo me conoce, pero pues me conocen dónde, en la cuadra, las tías, los amigos. Entonces, desde pequeños detalles como eso se preparaban y hacíamos unos talleres, inclusive para artes escénicas llegamos hasta hacer un convenio para darles computadores portátiles y acceso a Internet y empiecen a trabajar en Internet. Ahora, es decir, que la música y el sector musical siempre ha estado más a la vanguardia. En la industria musical, los cambios, o sea, todos los cambios hacia la tecnología, hacia los nuevos medios, hacia el uso de todos los soportes digitales y de Internet, empezaron por la música. Ahí fue la industria que empezó a cambiar radicalmente todo, fue la música. Entonces, los chicos de la música estaban más, digamos, más relacionados con ese mundo que las otras artes. Pero, sin embargo, como tú dices, el chip tenía que cambiar. Entonces, vamos a hacer eso y ustedes se van a presentar. Y luego, una de las cosas más atractivas para los artistas cuando se presentan a este tipo de convicatorias es que sean seleccionados para la presentación en vivo. Los showcase es una pequeña muestra, es como para que sepan... Antójen nomás. Antójense. Y ahí los especialistas que vienen, pues, los detectan. Entonces, es muy importante verlos en escena. ¿Cómo se comportan, cómo se mueven, cómo se visten, cómo reacciona el público también a ellos en escena? Sí. De lo que usted está hablando, tenemos aquí, por ejemplo, que el economista Camilo Herrera, fundador del Centro de Pensamiento Radar, señala que la economía creativa representó el 6% del PIB nacional en el 2017. Es decir, unos 18 mil 860 millones de dólares. Entonces, es bien interesante cómo, lo que está usted diciendo, cómo de verdad la cultura puede generar tanto dinero, pero empleo, trabajo para todos y para que todos estos muchachos crezcan. Sí. De hecho, nosotros trabajamos, pues, hace 10 años con la creación de Circular, pero otros 10 años o 15 años atrás, estábamos trabajando con otras herramientas todavía más arcaicas, si se quiere, por toda Latinoamérica, andando con una maleta llena de paquetes de video de VHS y de Betamax. Y bien grandotes, además. Y ahora ya ha empezado. Oiga, pero yo creo, y las fotos, ¿cierto? Y las fotos. Además que se acaban las fotos de estudios y que antes, es una cosa muy bonita. Exacto. Y estas carpetas escritas donde la gente describía lo que hacía y una foto y hasta algunos, los más artistas, pues, hacían de pronto dibujos para ofrecer lo que hacían y así se iba. Pero es que la economía, las economías creativas, estamos hablando de esto hace muchos años. Ahora, digamos, ya es un lenguaje más cercano, la dirigencia, las políticas públicas se han ido metiendo en esto. Pero los que estamos en el sector, llevamos mucho tiempo diciendo esto. Hay que hacer visible el desarrollo económico que se produce a través de las artes y de la realización de hechos artísticos y culturales. Bueno, yo les voy a pedir un favor. Eso está muy bueno, pero yo me niego a seguir preguntando sin café. Pues, es que a estas horas de la tarde uno sin tinto. ¿Quién me va a acompañar con cafecito? Yo. Todas, todas. Estamos muy juiciosos. Ya que estamos tan juiciosos, y usted también dateada, ¿por qué no aprovechamos y aproximamos precisamente toda esa información que nos acaba de dar Natalia? Tenemos un contexto de cómo fueron esos inicios. En este momento, esa industria, cómo está en crecimiento y por qué se vuelve más sólido, circular, en términos de mercado, 10 años después. Bueno, ya van para 10 años, ¿cierto? Sí, son 100 artistas que vienen. ¿O cuántos artistas? Pues, mira, realmente en este momento en Rueda de Negocios tenemos más de 120 artistas. 132, lo que llamamos artistas son bandas. Sí, son bandas. Realmente son representantes de agrupaciones de Colombia, Chile, México, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú. Bueno, tenemos países de toda la región latinoamericana que van a estar en esa Rueda de Negocios. Pero adicional a eso, pues vienen muchos artistas también de afuera que no lograron quedar a la Rueda de Negocios, no pasaron esa selección, pero van a asistir al mercado para lo que contábamos ahorita. Porque para ellos igual la plataforma genera un networking libre, digamos un encuentro donde llegan artistas que no están en la Rueda, pero estamos en el Teatro Pablo Tobón, por ejemplo, en los showcases todos los días en las tardes. Y ahí te sientas, te tomas un café, te encuentras con una persona, con la otra, empiezas a generar como ese reconocimiento frente a las personas que llegan al evento. Y pues es la oportunidad no solo en la Rueda de Negocios, sino de conversar y conocerse en espacios libres, pues por decirlo así. Entonces, showcases en el Teatro Pablo Tobón. Las otras, la Rueda de Negocios, ¿dónde va a ser? Mira, los showcases van a estar el 1, 2, 3 y 4 en el Teatro Pablo Tobón. Vamos a tener también algunos en el Teatro Matacandelas y en La Pascasi, pero digamos se concentra la gran cantidad en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Son de acceso libre también estas presentaciones. Yo creo que es una oportunidad muy bonita para la ciudad de Medellín que puedan tener acceso a todas estas músicas que llegan a la ciudad a presentarse, a mostrar sus nuevos sonidos. Tenemos muchos artistas también de la ciudad y del país que son súper bonitos de reconocer. Entonces, pues vamos a estar concentrados ahí en el Teatro Pablo Tobón. Andrés, cuando recibíamos a Carolina me dijo, no, estamos ya rock and rolliando, y yo como así, pero es que solamente rock and roll. ¿Cuáles son los géneros que se van a presentar? Mira, básicamente en circular escuchamos músicas del mundo, tenemos de todos los géneros. Este año tenemos, por ejemplo, el Combo de las Estrellas, pues que claramente es tropical. Vamos a tener a Michi Sarmiento, que fue músico del Yo de Arroyo y tiene una nueva propuesta, pues ahí como en escenario súper bonita. Vamos a tener también a Los Gaiteros de Ovejas, que es puro folclor, pero también vamos a tener a Kraken, que es rock. Entonces, tenemos pues como toda una conversación por todos los géneros de las músicas del mundo. Vamos a tener también a Estados Alterados, una banda de acá reconocida que también está en rock. En la feria vamos a tener diferentes activaciones con los cruz peligrosos, también una agrupación muy reconocida acá en Medellín. Entonces, siempre estamos pues como abordando diferentes géneros desde todas las músicas que pasan por la región latinoamericana. Oiga, un momentico, a ver, que es que yo ya estoy como un poquito enredado. Estamos hablando de músicas y sé que lo dejamos también en claro que iniciaron con todas las expresiones artísticas. Entonces, ¿en qué momento se tomó la determinación Beatriz o qué fue lo que sucedió para pasar de artes escénicas y finalizar nueve, ya casi diez años después, solamente con las músicas independientes latinoamericanas? A ver, ¿qué fue eso que pasó en esa historia de circular? Bueno, la historia no es que se hayan dejado las otras artes. Nuestra organización se dedica también y ha hecho mercados también de artes escénicas y las seguimos haciendo. Por ejemplo, en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá hacíamos el mercado específico para teatro, danza, que se llamaba Vía. Y es exactamente el mismo modelo, hacemos una rueda de negocios y las muestras artísticas eran, ahí sí no son fragmentos, sino la obra completa. ¿Qué pasa con circular? Pues obviamente el desarrollo musical de Medellín y de Colombia, a eso mostraba una potencialidad y empezó el mundo a descubrir. A partir de ese congreso iberoamericano que trajimos unas personas de otras latitudes, de Europa, de Asia, de Norteamérica, empezaron a ver que en Colombia estaba pasando algo, estaba pasando algo a nivel musical. Entonces, circular como mercado lo dejamos para la música y en otros ámbitos hacemos los de las otras artes escénicas, artes en vivo, básicamente. Entonces, esa potencialidad que se veía en Colombia de la diversidad de las músicas colombianas, de los folclores de las distintas regiones, pues empezó el mundo como a mirar a Colombia con cierto interés. Y a decir, allá está pasando algo. Acuerden que en una época fue Cuba, como la mirada hacia la música en Cuba, Brasil y de pronto Colombia. Y eso es como la finalización de un proceso también de educación y pedagógico, de profesionalización de los músicos. Es decir, las escuelas de música de la Universidad de Afid, de la Universidad Javeriana, de distintas cosas, empiezan a profesionalizar músicos que antes se pensaba que iban para la música clásica solamente. Y ahora empiezan a retomar las raíces y a hacer fusiones de todas esas músicas y empiezan a salir unos sonidos maravillosos que son lo que crean ese interés y ese foco. Usted me corregirá, Beatriz, pero yo recuerdo mucho cuando salió Carlos Vives y empezó, pues que fue un furor porque nos puso a bailar a todos con nuestras raíces, con nuestra música. Y empezamos a decir, bueno, hay que mirar otra vez al sombrero volteado y todas nuestras raíces hay que mirarlas otra vez desde todos los lugares, desde todas las escenas y también desde la música. Entonces nos empezamos a sentir muy orgullosos de nuestra música afro, de la música afro, de la música indígena. Entonces empezaron a mezclar, incluso también cuando hablábamos del rock, todas las músicas, como dicen ustedes, empezaron a hacer nuevos sonidos, pero con algo de nuestras raíces. ¿Es así? Es así y por eso es que es tan valioso y tan rico en Colombia, los desarrollos de las agrupaciones musicales del Pacífico, por ejemplo. Es maravilloso, Choquita, una herencia de Timbiquí, que ponen a bailar al mundo entero donde lleguen. Aquí en Puerto Candelaria con la cumbia, es una nueva visión de la cumbia. O sea, es la raíz con los nuevos sonidos y son las evoluciones y precisamente ahí está la gran riqueza. Bueno, Natalia, yo le voy a hacer una propuesta. Dejemos planteado también, como estamos retomando de pronto parte de lo que nos han contado nuestras invitadas, yo me quedé con una duda, se la voy a dejar planteada para que iniciemos con eso en el siguiente segmento. Haciendo claridades, cuando hablamos de circular, todas estas propuestas que tienen, por ejemplo, de mostrar en la rueda de negocios, es para establecer contactos comerciales. En los showcases, showcase es donde se hacen las muestras artísticas. Quiero detenerme aquí porque lo que tenemos entendido es que se le da la oportunidad como a esos nuevos talentos. Pero me perdí en el camino cuando Carolina estaba diciendo que, por ejemplo, este año se va a presentar el combo de las estrellas, Kraken, estados alterados. Entonces, más adelantico, cuando volvamos de los mensajes institucionales, yo quiero saber si eso es parte de los showcases o es que también hay otros escenarios donde se presentan todos estos artistas. Ahí le dejo la inquietud. Yo se la voy a dejar para usted porque yo quiero saber, ahorita nos contaron la historia de cómo se hacían las ruedas de negocios, pero ahora quiero saber cuáles son las plataformas que utilizan o cuál es la tecnología para que sigamos con esa historia, ¿le parece? Entonces, eso lo vamos a hacer. ¿Seguimos parigüeleando? Seguimos, pero entonces, ¿qué será después de los mensajes institucionales? Ahí nos dejamos, las dejamos, como dicen por ahí, ahí les dejamos el problema. Ustedes no se muevan de sus televisores que nosotros ya seguimos aquí en Parigüeleando con vos. Y estamos parigüeleando con vos, hoy 31 de octubre, Día de los Niños, otra vez les mandamos un abrazo muy grande a todos los niños de nuestra ciudad. Estamos parigüeleando de ciudad, estamos con las invitadas Beatriz Quintero, directora ejecutiva de Circular, y Carolina Rojas, directora de Alianzas Estratégicas Circular. Y Circular es un evento que tendremos en Medellín desde mañana, 1 de noviembre hasta el 4 de noviembre. Estamos hablando de música, especialmente en este momento. Estamos hablando de showcases, ruedas de negocios. Bueno, este evento se va a presentar en Medellín y vamos a estar muy atentos, sobre todo, las personas que les gusta la música y que de pronto están diciendo, ay, es mi hobby, pero yo me quiero profesionalizar. Aquí les estamos dando las pautas y estamos contando días, lugares, para que entonces sepan a dónde llegar. Carolina, entonces nos habían contado la historia de cómo se hacía de pronto una rueda, no se hacían ruedas de negocio, sino que uno iba como músico, pues yo me pongo como de ejemplo, me voy como músico a donde usted y le digo, vea aquí traje el BH, el cassette, la carpeta. La carpetica, la foto. Bueno, pero ahora tienen las ruedas de negocio. Entonces nos va a decir cómo se hacen ahora, qué es lo que hay que llevar. Me imagino que un computador, qué plataformas, qué tecnología, usted me lo va a contar. Pues mira, sí, lo que he contado ahorita, Beatriz, que incluso hace poquito estábamos como retomando, porque ya acercándonos a los 10 años a uno le gusta saber como la historia, cómo lo hacían antes, que hasta con hojas de Excel y bueno, encuentros de una manera así como muy arcaica, pero hoy por hoy hay toda una tecnología desarrollada por la organización que creó Beatriz con Octavio y pues es una plataforma en la que hoy lograr llegar a esa rueda de negocios es un proceso de todo un año en el que desde más o menos mayo abrí unas convocatorias. Obviamente mayo es la parte pública, pero nosotros desde el interior de la organización pues venimos organizando eso más o menos desde enero para que la plataforma digital que existe para eso esté lista para poder abrirla para el público. Entonces en mayo abrimos unas convocatorias que son públicas para que los artistas apliquen a través de la plataforma para ser seleccionados a las ruedas de negocio y a los showcases. ¿Cuántos artistas miraron en ese proceso? Más o menos. La cifra es bastante impactante, son más de 1.500 artistas que aplicaron este año la convocatoria. ¿De aquí de Medellín? De 22 países. Ahí en total de los 22 países. Más de 1.500 en total. ¿Y de ahí? Quedaron 100... 132, 132 van a esa rueda de negocios. Entonces una vez ya ellos aplican, entramos a un proceso de selección donde hay unos jurados internacionales, expertos en música que revisan las 1.500 propuestas, 1.500 y pico de propuestas y se seleccionan esas 132. Pero venga, enséñenos, entonces ya suben a la plataforma la música en qué, ustedes le están pidiendo en qué formato. Exactamente, entonces esa plataforma digital los artistas tienen que ingresar, escribir su perfil, entonces una reseña donde además les damos unos, digamos unos caracteres limitados, porque lo que decía ahorita Beatriz, nos pueden contar la historia de la vida en el portafolio y la idea es que digan en un párrafo quiénes son y qué hacen. Entonces todo este proceso de formación de los nueve años de Circular le ha enseñado a los artistas eso, ser capaces de decir en un párrafo quiénes son. Y además en esa plataforma poder incluir audios, ahora hay unas plataformas nuevas donde los artistas montan su música, entonces para que pongan los enlaces de su música, los videos también que hacen. Es otra cosa que han aprendido los artistas con los años también, hacer videos de todas sus canciones, les pedimos videos, les pedimos también información sobre conciertos donde se hayan presentado, festivales, como cuál ha sido su trayectoria a nivel nacional e internacional de su proyecto musical y les solicitamos también si tienen un manager, bueno, como toda la información de cómo tiene estructurada su agrupación, porque eso es lo que a nosotros a la hora de evaluar nos da un poco la muestra en qué nivel están estos artistas y cuál es la calidad de su proyecto. Entonces, ¿qué nivel van a tener en la rueda de negocios? Nosotros digamos que esa rueda de negocios hace que o este formato que tenemos y esta selección que tenemos y los requisitos también que manejamos en la convocatoria, hace que los artistas que se presenten pues ya estén digamos como en un nivel un poco medio, más profesional, como que ya tengan disco, ya tengan algunos eventos o trayectoria en temas de presentaciones en vivo, que estén trabajando con un sello disquero, sea independiente o sea reconocido, pero que ya tengan, digamos que ya su propuesta es un poco más estructurada. Nosotros también recibimos artistas que están empezando, pero en un nivel digamos de asistencia al mercado, porque pues digamos que tienen que cumplir con estos requisitos para estar en la rueda. Bueno, yo ya le iba a hacer esa pregunta porque de verdad que me generó la inquietud, es que yo ya me imaginaba la situación de solamente son 132 de 1500, 1600 que se presentaron de 22 países, entonces estamos hablando como de 1400 y pico que lo podrían tomar como cuando sacan en las tapitas de gaseosa, sigue participando, pero no se trata de eso. Entonces, ¿qué procesos posteriores a eso tan riguroso, a esa selección tan rigurosa, se dan también para seguir formalizando a estos artistas, que también pueden tener mucho talento, pero de pronto no tienen esas herramientas todavía desarrolladas? ¿Hay alguna retroalimentación sobre lo que deben mejorar en el proceso para que sí sigan participando, pero no con la tapita de gaseosa? Pues mira, nosotros desde Circular ofrecemos todo el contenido académico y toda la plataforma para que los que no quedan puedan asistir. ¿Ellos también? Ellos también, sí, ellos también pueden asistir y participar de las otras actividades, encontrarse en los espacios informales también con los profesionales y programadores que asisten, y pues creo que muchos de los que de manera continua han estado asistiendo a Circular, queden o no queden en la rueda, pueden ser testigos o son testigos un poco de los beneficios que han obtenido en el desarrollo de su carrera. Yo quisiera complementar, obviamente en el desarrollo de los nueve años, esto es una iniciativa privada que es difícil mantenerla por el tema de recursos, la alcaldía siempre nos ha apoyado, la Secretaría de Cultura siempre ha estado ahí porque entiende perfectamente los desarrollos de la industria musical y las posibilidades que tiene, pero por ejemplo este año como un, digamos, como también un punto de quiebre dentro de todo, hicimos una gran alianza con Fama y un programa que tienen entre con Fama y la alcaldía y Ruta N de emprendimientos, emprendimientos creativos y culturales, de acompañamiento. Entonces nosotros entramos como Circular a ser como el asesor especializado en música para esos emprendedores, entonces cuál es la idea, en distintas etapas se va a hacer un acompañamiento para potenciar, para hacer una evaluación, qué es lo que le está faltando, en qué punto está y tener maestros o asesores que los vayan subiendo de escalones. Ahora hay que entender, circular en mercado es profesional, pero hay otros espacios y a veces hay que seguir el camino, no podemos pretender a veces querer irnos de gira a Europa llevando muy poquito tiempo, esto implica trabajo y sacrificio de persistencia, persistencia. Nosotros hemos conocido agrupaciones musicales muy buenas, no solo de Medellín, sino de Bogotá, que año tras año dice, pero es que yo me presento y no he pasado, pero es que yo me presento y no he pasado. Pues en algún momento pasó, pasó a las ruedas de negocios, a lo mejor en su momento no estaba maduro, además. Claro, como en este momento ya hay tanta oferta latinoamericana, que nos tocó abrirlo a Latinoamérica porque nos pedía, nos pedía, nos pedía y eso pues es imposible decir que no. Entonces la competencia ya no es solo con las bandas de Medellín ni o con las bandas de Colombia, es ya a nivel latinoamericano. Entonces por eso hay que abrir como esos otros espacios para que vayan escalonando y vayan entrando. Entonces puede que esté preparado para hacer giras nacionales antes de salir, porque salir tampoco es la panacea. A veces, si ellos no hacen las cuentas, pueden perder dinero, pueden perder tiempo y oportunidades porque no estaban lo suficientemente maduros para salir y no les fue bien. Sí, señor. De lo que acaba de decir de la convocatoria de Confama, por ejemplo, aquí le hicimos muchas cuñitas porque sabíamos que se estaba presentando y además supimos que la gente no estaba, las personas en la ciudad no estaban aplicando y por eso son tan importantes estas convocatorias de Confama o de la alcaldía y que la gente las aproveche, que todos las aprovechemos desde áreas culturales, deportivas, etcétera, etcétera. Usted nos estaba hablando, nos hablamos ahorita de los showcases, quisiera entonces que me dijera cuál es esa palabra en español porque nosotros tenemos un compañero que no está aquí hoy, Lusa Lirio Calle, al cual queremos muchísimo. Aquí estaría, aquí es eso. Y siempre nos estaría aquí diciendo, dígame la palabra en español y díganos entonces dónde van a ser los showcases, nos lo repite por favor otra vez y nos explica qué artistas van a estar. Un momentico, solamente dos minuticos tenemos porque vamos a cortes y volvemos con esa respuesta. ¿Les propongo eso? ¿Les parece? Sí, claro. Los showcases. Showcases es una palabra internacional. De hecho, tratamos de cambiarla, pero para el sector de la música no ha sido posible porque es lo que se reconoce. Pero la traducción es muestra artística realmente y en arte escénica la usamos siempre como muestra artística porque es toda la obra. En música impuesta por esta cosa de la globalización lo mantenemos como showcases, aunque hemos tratado de traducirlo siempre a muestra artística. Y los artistas, ¿tenemos tiempo de decir algunos? Pues mira, vamos a tener los cuatro días artistas de todos los países de América Latina. Entonces, tenemos artistas de Brasil como Munchanco y Patubate. Vamos a tener artistas de Colombia como la Funko Organization, el Combo de las Estrellas, F31 Quinteto, que es de acá la ciudad de Medellín, muy bonitos también. El King Robinson, que viene de Providencia, todos esos colombianos. Michi Sarmiento, vamos a tener de Argentina 34 puñaladas. La Máquina, bueno, se me fue un poquito el nombre. Tenemos de España Las Migas, vamos a tener también de España Los Gofiones, una agrupación que va a venir a celebrar 50 años de vida artística, 31 músicos en escenarios. Y estos los vamos a tener en el Teatro Pablotón Uribe, que son los showcases que tienen acceso libre al público, siempre y cuando obviamente sujeto a foro, porque pues hay unas sillas limitadas. Pero pueden ir, estas muestras artísticas están sucediendo cada 30 minutos. Entonces, pues entras, ves uno, sales, te tomas un café. Es un ambiente muy chévere para todas las personas que quieran participar. Del primero al cuatro de noviembre estamos en Circular en Medellín. Los estamos invitando, no solo para que vayan a este evento, sino para que sigan parigüeleando con nosotros. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos de ciudad, parigüeleamos sobre toda esa transformación artística y cultural y cómo pueden ser profesionales todos esos talentos que tenemos aquí en el entorno local y también que nos visitan desde Latinoamérica. Estamos hablando de Circular. Y Carolina, ya en este segmento pues vamos cerrando el tema y vamos a hablar de la feria. Pero antes, yo sí necesito, porque si no, no voy a poder dormir. Vea, en diez segunditos. Yo necesito entender por qué personajes como el Combo de las Estrellas, Crack, en Estados Alterados, que para nosotros aquí son muy reconocidos, van a tener espacio en esos showcases, en esas muertas artísticas. ¿Es que ellos también buscan espacios para nuevamente lanzar sus carreras internacionalmente? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y ya después nos vamos con la feria. ¿Listo? Claro que sí. Ellos aplicaron a la convocatoria, se ganaron su espacio en los showcases, esas tres agrupaciones que son muy reconocidas en la ciudad de Medellín, pero que están buscando nuevos espacios en este sector de la industria independiente de las músicas del mundo y de ir a otros espacios de festivales y otros países. Le acaba de dar aquí la posibilidad de dormir bien a una persona esta noche. Ahora sí hablemos de la feria, entonces, por favor. Bueno, la feria. Entonces, ahorita Beatriz contó un poco cómo nació Circular en el 2010 y ese año, conjunto con la plataforma, se realizó también la primera feria que tuvo la ciudad de la industria de la música. Y este año la vamos a retomar y la vamos a estrenar, además, en un espacio también que se está posicionando en la ciudad, gracias a esta alianza que hicimos con Confama, y que además Circular siempre se ha reconocido por innovar en espacios. Incluso aquí en esta sede de Medellín en el 2016 hicimos la rueda de negocios y fue un espacio muy bonito que todos los invitados también disfrutaron mucho. Entonces, este año nos vamos a la bodega de Confama a realizar la feria que suena, que es la feria que vamos a tener con todo el sector musical aquí congregado, 30 espacios de stands donde van a estar casas disqueras, como Merlin Producciones que de acá de la ciudad va a estar haciendo activaciones con sus artistas, que sus artistas son Puerto Candelaria, Maiteón Tele, el Quinteto Babalú, van a estar ahí haciendo diferentes cosas. Va a estar también Cruz Peligrosos con la escuela que tiene para los chicos en temas de MCs, Hip Hop. Entonces, todos los que estén interesados, cualquier persona que esté interesada en conocer estos temas de la música y acercarse, esta feria va a estar abierta para todo el público. ¿Y cuál es el horario? Vamos a estar 2, 3 y 4 a partir de las 2 de la tarde, ahí en esta bodega de Confama que está justo al lado del Hospital General, en el sector del Perpetuo Socorro, que además está activando como el Distrito Cultural de Medellín y que vamos a tener ahí pues como toda esta oferta musical, con oferta gastronómica. Entonces, si está Medellín este fin de semana, quiere ir a ver cómo funciona todo este tema del sector de la música, el sábado también vamos a tener conciertos ahí a partir de las 5 de la tarde, si no estoy mal. Entonces, vayan, es un buen parche, para decirlo así, para ir con la familia, con los amigos, a estar allá, va a estar adecuado de una manera muy bonita y van a poder conocer pues todo lo que hacemos desde Circular de una manera muy cercana. Beatriz, ¿qué significa para usted que fue una de las fundadoras la que empezó a crear todo este circular, llegar a este circular 2018 con toda esta oferta? Esto cada año es una emoción y cuando llega el evento y ves los artistas sentados con profesionales y con programadores extranjeros y con otra gente, es una emoción muy grande porque es abrirle un espacio a los artistas para que puedan circular y vivir dignamente de su trabajo. Y uno de los artistas que de pronto, o algunos, diciéndolo rápidamente, que usted los ha visto crecer y que fue por Circular. Bueno, hay varios. Obviamente en la ciudad está Cruz Peligrosos que lo dicen abiertamente que ellos son hijos de Circular porque abrieron sus puertas. Puerto Candelaria es de su altísima calidad, además son rigurosos y juiciosos en participar en este y en otros mercados de otras ciudades y otros países. Es impresionante el crecimiento. Y a nivel nacional, por ejemplo, ¿qué te dijera yo? Meridian Brothers, que es una banda no popular, pero vive girando internacionalmente y su oportunidad se abrió a partir de este mercado y lo reconocen públicamente. Entonces es muy satisfactorio, es emocionante y ahí se olvidan todas las penas y los trasnochos que a veces, pues obviamente, tenemos para sacarlo bien. Es gratificante y es muy, muy bonito. La música es lo más democrático que hay. Todo el mundo consume música de una u otra manera y tener la posibilidad de que los artistas y los creadores, que nosotros trabajamos para los creadores. Esa es una máxima que tenemos. Nosotros tenemos que poner al servicio del creador toda la infraestructura y toda la posibilidad de hacerlo. Beatriz y Carolina, Bea, tenemos ya muy poquitos minutos de programa, entonces les vamos a pedir que nos respondan muy, muy, muy rápidamente. Pero hay que aprovechar esta oportunidad. ¿Cuántos televidentes, cuántas mamás, hermanos están allá tan orgullosos de esos talentos que tienen en la casa y están diciendo, oiga pues, oiga pues, démosles esas pautas. Tienen un año para prepararse. Bueno, todavía, un año no, ocho meses más o menos. ¿Qué deben ir preparando para que lleguen muy bien y no les pasen la tapita, seguirás participando, sino que de una empiecen a participar en el aniversario número 10 de Circular? Pues yo creo que es un tema de especializarse, estudiar, ser juiciosos, sobre todo con el tema de ensayos, por ejemplo. Muchas veces los artistas ensayan solo para cuando van a tener un tema en vivo y pues yo creo que es la constancia. Si esa es tu forma de vida o si es tu instrumento, tu agrupación, pues debes ya hacerlo como un hábito, con disciplina todos los días y eso te lo va a decir cualquier músico de cualquier lugar del planeta. Y pues que si no tienen un disco, empiecen a pensar en crear su disco, en mejorar sus plataformas digitales, sus redes sociales, en crear públicos en otras ciudades, en revisar qué les hace falta en temas externos. A veces las agrupaciones están empezando pequeñas y no tienen posibilidades de tener un manager, de tener un sello, de tener hasta un abogado o un contador, porque ese tipo de papeles se necesitan en la industria. Entonces ir revisando como cuáles son falencias ahí y de qué manera pueden ir respondiendo a esto. Y Beatriz, rapidito, rapidito. No, yo le quería preguntar así rapidito porque van a tener una playlist. Van a tener, y digamos lo rápido que es y quiénes van a estar en esa playlist. No, tenemos una playlist que es una lista de canciones de los participantes en circular de este año que está en una de las plataformas de distribución. Accesible a todo el mundo, cualquiera que tenga nociones de usar las plataformas digitales podrá usarla. O sea que las personas que de pronto no puedan ir, que no están en nuestra ciudad, pues van a tener la alegría de escuchar estas músicas, no solamente de Medellín, sino de Iberoamérica. Beatriz, Carolina, muchas gracias por paribolear con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y que vayan, los esperamos para que bailen mucho. Por allá estaremos y por hoy nos quedamos muy tristes. Se nos acaba el café y se nos acabó la charla. Ya no podemos paribolear más, pero mañana seguiremos pariboleando, como todos los días, aquí a las 4 de la tarde. Por Telemedellín, siempre con vos. Chao, chao. Chao.